Si entráis a SkinClub con el enlace que tenéis en la descripción podéis conseguir hasta un 25% más en vuestro depósito. Pásame el líder. No he visto a nadie, rabo. Mirad, mirad, me van a matar, me cago en dios. A ver si os podéis ir a por la lupa, cabrones. No hay más, hay más. Flipping, tengo placas. No, pero la lupa, cabrones, ¿qué? ¿La lupa? Podemos llamar a la tienda y podemos pedir un AV de esos balas. Aquí, mira, aquí es, aquí es. Aquí es, arriba. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos coche y nos vamos o qué hacemos? Yo coche no cogería. Están tienen el gas, ¿no? Ay, mierda. Esa es de munición munición. Ahora un UAV, nos hace falta. Pero no sé dónde hay una tienda. Vale, mucho jale enfrente, 12 en punto. Entramos en fuego cruzado. Derecha, derecha. Enfrente enemigos. Enfrente, en la ventana y arriba. Escondeos, escondeos. Escondeos. Escondeos, escondeos. No salgáis, no salgáis. Escondeos. Estamos enfoteados. Tence, estás jodido. Tence, tence. Jóndete, jóndete, tence, que no quiero... Al lado del muro, venid conmigo si queréis. Tence, entonces, eso, cubrenos. No, no, respira, que es con ellos ahí. Cruzad el muro. Que está ahí, que está ahí. La cochera, la cochera. Tumba uno. Te apoyo. Muerto, muerto ese, pasa de él, pasa de él. Vale. ¿Le ha dado la baja? Creo que sí. ¡Uno cerca, cerca, cerca! Muerto. Muerto, tumbado, dos cerca, otro a mi derecha. Vale. Salto. Dos, son dos, son dos. Una izquierda, otra derecha. Me cubro. Estoy reventado, flipping. Recargo. Detrás. Hostia, esto. Calma, vienen por detrás del muro. No volvéis locos. Tences, coge el edificio, coge el edificio, el tejao. Métete ahí. Black, gáralo con él, el tejao. ¿Muerto? Bueno. Juntos, juntos. Ganamos tejao. ¿Tienes flacas? ¿Tienes flacas? Yo justo me las estoy echando. Tengo una telapoda. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Se lo venía conmigo el Black. Juntos, señores. Claro. Tengo un peligro, ¿y qué? ¿Puedo contigo, Black? He tirado H. ¿Puedo contigo? Queda siempre... Muerto. Vale, vale, buena. Te podemos reanimar, eh, Tens. Pero, ¿Tens tiene Gulag o no? Sí. Por atrás venía gente, pero... Eh, ¿abajo mío? Muerto? ¿Estés tumbado? El problema, sí, sí. Vale, tranqui. Tengo una Claymore aquí abajo, no nos pueden subir. Cuidado que... Faltan los colegas Black, que saben que estamos aquí. Nos han puesto otra Claymore? ¿Aquí? Reventado. Ha caído del tirón, eh. Sí, sí, no, porque era el colega de ese. ¡La ha muerto uno! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! Me falta uno. ¿Buena? Tens, ¿cómo lo llevas? Vivo, pero me están disparando. ¡Muchas armas aquí, Tens! ¿Cuándo has caído? Voy para allá, me están disparando. ¡Muchas armas aquí, muchas! Ahí está reanimando uno. ¿Dónde? No lo puedo marcar, tío. Ahora, ahí. Abajo tienes un huevo flipping, pero un huevísimo. Estoy cogiendo al que hemos matado aquí. ¡Conmigo rodeamos el puente! ¡Me matan, me matan! Enfrente, Black, ¿lo voy a correr? Van hacia Tens. Tens, escóndete. No corres más. Voy contigo. Baja, baja si puedes. Te cubrimos. ¡Puente, puente, puente, puente! ¡Puente! ¡Se fuma el gas! ¡Lo hemos puesto para llevar! ¡Lo hemos puesto para llevar! No vea a nadie más, eh. Tiene que ser el único. ¡Viene, viene! ¡Puente la pusea! ¡Uff! ¡Hostias! ¡Hostias, que quiero mandar! Cuidado. Estoy resucitándolo, estoy resucitando. Creo que hay un sniper. Vale, pero hay un sniper. No sé si era ese, eh. Yo necesito una placa, eh. Eh, te puedo dar. Subo. Toma. Flipping. Subo, subo. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde estáis? Ganamos montaña, ¿vale? Por la izquierda. Vamos a ganar altura. Estaba muy atrás yo, tío. Pero estás jugando como nosotros, cabrón. ¡Pero déjalo ya! ¡Una 15 STD! ¡Muerto! Te estoy diciendo que eres un objetivo con patas. A tomar por culo ha dicho cuando lo ha matado. Era español. Eh, otro. Creo que un snipazo. ¿Dónde? No sé, he oído un snipazo, no muy lejos. Vale, vale. Si no lo vemos... Me pillo el gas, estoy muerto, eh. Vale. Te reanimamos. Yo tengo 20.000. O sea, es absurdo. Yo tengo muchas armas buenas, eh. Zona segura, Black. Busco una zona segura. La casa. Sí, me meto. En la ventana derecha. Ahí podemos estar. Tense, vamos. Zona segura. Pero será posible. Necesitamos para el late game, tío. Voy a ir a comprar, eh. Pero es que no sé dónde ha ido. Oye, ¿la Q me cura todo, Black? Si yo me echo la Q, ¿qué hace? ¿Me cura la vida? Capitán, yo bordearía el gas por la izquierda. Por la izquierda hay gente. Hay que ir recto, hay que ir recto. Claro, pero que bordando el gas llegamos de puta hora. Ya, pero hay una montaña de frente, eh. Puede que no nos dé tiempo. Hay una puta montaña. Eso ahí ya nos ha pillado. Vamos, Tense, que te pilla. Rodea, rodea. Muchos tiros por aquí. Esta zona es jodida. Vale, hay una de esas para comprar. Un pavo a la izquierda del Tense, Black. Hay que intentar dar cobertura. No podemos, no llegamos. Vale, ya soy, ya soy, ya soy. Llegamos, llegamos. ¿Puedes ir a comprar o no? Lo que tú me digas. Juegas, ves, ves. Pero te la juegas, ves, ves. Flipping, no te quedes, que venían por la izquierda. Tengo a mirar. Tengo a mirar. Tengo a mirar. He puesto UAV. Me cago en la puta. Te ven, Black. Sí, tranquilo, tranquilo. Llegamos al moreno. Gírate, Tense. Tengo tu espalda, Black. Muerto uno. Tengo otro. Tengo tu espalda. Tengo tu espalda. Aguanta. Vale. Me está pegando en el sniper desde Tomás. Muerto el colega. Muerto el amigo. Muerto. Venga. Falta uno. Casa, 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 casa. Zona segura. Cerramos el último. Cerramos puertas. Muy bien. Tome caja del momento ahí. Hay que avanzar. No, no, pero aún no. Gente por aquí, eh. Nos cubrimos. Meteros, meteros aquí, meteros aquí. No podemos, ¿no? Meteros aquí. Aquí. Falta. Falta. Nos metemos a la casa, Flippin, te sigo. Difícil, difícil, sí. Vale, te sigo. Ojo, hay el sniper en mitad de la montaña. Meteros conmigo, meteros conmigo. De dentro. Derecha. Derecha y derecha. Estamos, estamos, estamos. Cerramos puertas. Uno. Conmigo. Muerto. Arriba. Sí, está muerto. Grande. Cerramos puertas. Voy a limpiar arriba, ¿vale? No me fío. Estoy cerrando puertas, estoy cerrando puertas. Sigo limpiando. Aún arriba del todo. Un arriba del todo. Aquelo, no vengáis, no vengáis, no vengáis, no vengáis. Vamos, vamos, vente conmigo, vente conmigo, Tens. Nos dejamos el hombre atrás. Conmigo, conmigo. Nos dejamos el hombre atrás. Ven conmigo, Tens. Son dos. He puesto otro más, Tens. Son dos. Sube, sube. Baja. Nos matamos. Vale, va. Podéis resucitarme si queréis ahí. Márcame, márcame. Márcame dónde te podemos sacar. Ahí, lo tenéis a 50 metros. Voy, voy y ganamos zonas. Compra un UAV de paso, eh. Voy. Nadie me ha resucitado, eh. No me habéis resucitado. Derecha, derecha. ¿Has resucitado o no? No. Ahora sí, ¿no crees? Derecha. Yo me he comprado un Blagas que no tenía. Pues está ahí dentro. Nadie me ha resucitado, eh. Como queráis. Nos está formando, Tens. Le he dado. Le he quitado la armadura. Cubra el engine, tío. No cubro la puerta. No es mía. Vale, ya. Ya está, ya está. Hay que salir de aquí. Nos subimos. Jugado, güey. No pillamos, no. Hay que salir. Le ha pillado el gas. Le ha pillado el gas al matar. Tiene que salir. Voy con pipa, eh. Arriba, arriba, Tens. Arriba de la montaña. Cierra el mínimo. Me la juego. Ya está. Muerto. Nos metemos en la casa. Vale, nos metemos en la casa. Quedamos. 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 Puertas cerradas. No nos acercamos a las ventanas. Yo tengo ventana de la izquierda. Tengo UAV. Tengo UAV. Lo tenemos claro, vale. Cuando se cierra el círculo, tiramos el UAV. Y apuntamos por donde nos vayan a entrar, vale. Vamos a ver. Se está cerrando, creo. Lo tiro ya. Sí, se está cerrando. Lo tiro ya, porque... Vale, unos cerros. Izquierda y derecha. Por el de la izquierda podemos... Al de la izquierda lo tengo yo, creo. Ha pasado por aquí. Ha pasado por aquí delante. ¿Muerto? Falta uno. El radar, radar, radar. Sí, tranquilos. El le tengo. Aquí arriba en el montículo. Cojo arma, cojo arma. El. Ha muerto, está muertísimo. No tiene chaleco. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tencent, yo estoy abajo, eh. ¡Chirro! ¡Chirro! ¡Let's go! Se juegan los TGD, señores. Ahí está el helicóptero del equipo A. Poco se habla. Gracias a la resucitada he podido salvar a Flipping. A pájaro negro. Ahí, let's go. Ahí está, Blackbird. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Grande rabo. Partidaza, eh. Yo he matado un huevo. Esto sí que nos va a dar experiencia. Sí, mira, mira. 25.000 puntos me han dado a mí. Ahí lo tienes. 9, 8 y 4. Vámonos. 3-2, yo 2-6 y Tencent 1-1. Muy bien. Ya tenemos que dar la vuelta de reconocimiento en el COD. Cuando ganas una partida tienes que echar otra sí o sí para dar la vuelta de reconocimiento.